Buenas tardes, en este martes 7 de mayo. Ayer me hice un doble con el sello de Sylvester Stallone. ¿Por qué no? La primera fue pánico en el túnel y la otra máximo riesgo. Francamente, las había visto, pero hacía mucho tiempo. Pero la revisé porque estaban en las plataformas, en los canales de cine, y me lo pasé bien. Es decir, creo que se agradece, ¿por qué no? Por descontar un buen espectáculo y, sobre todo, una acción rítmica, sincronizada, que te lleva desde el primer minuto prácticamente hasta el último. Atento a cómo se va a desarrollar esa historia. Por tanto, uno pasa 110 minutos, no llega a las dos horas, no importa, pero te lo pasas bien. Tienes un rictus de sonrisa de decir, vale, no hemos perdido el tiempo, lo hemos disfrutado. Hasta pronto, espero. Gracias.